El día de hoy te voy a enseñar a hacer transiciones como esta para tus directos Así es, hoy vamos a darle un toque más profesional a nuestros directos con estas transiciones De verdad es que se ven muy bonitas y es súper fácil hacerlo así que quédate en este video y ya comenzamos Antes de continuar con el video quiero invitarte a mi canal de twitch.tv diagonal fenix gameplay En donde me puedes encontrar de martes a viernes a partir de las 8 de la noche en horario mexicano Ahí hacemos varios streams, hacemos un buen cotorreo y si ves algo ahí en mis directos que te guste También te puedo hacer un tutorial al respecto Vamos a comenzar con esto, de verdad es muy sencillo, muy fácil Vamos a irnos a mi pantalla, les voy a enseñar, les tengo que enseñar Tenemos esta carpetita que les voy a estar dejando en mi canal de discord, en mi discord fenix gameplay Aquí les voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo puedan descargar Se tienen que unir a discord y en la pestaña que dice descargas van a encontrar el programa Ok, se llama transiciones, ahí lo van a encontrar, van a tener 3 carpetitas El primero es el pack de transiciones creado por hardysr Es un usuario que las creo de aquí de youtube, que también les voy a estar dejando su canal en la parte de abajo Para que vayan y le agradezcan porque de verdad es que se rifo Y el otro son transiciones creadas, son transiciones que yo he descargado a lo largo del tiempo Transiciones gratuitas, la verdad es que son de diferentes usuarios La verdad es que no me acuerdo de cuáles son Pero aquí son más de 100 transiciones Por si ustedes ven alguna que les guste, que les agrade O no tienen el programa que vamos a utilizar ahorita Pues estas transiciones son para ustedes Estas por ejemplo son del paquete focus free Que las descargué de la página nerd or die Que también les voy a dejar en la página en la parte de abajo Para que lo vayan a checar Es una página donde pueden comprar distintos overlays para sus directos Está bien padre Pues bueno vamos a la primer carpeta que se llama pack de transiciones Lo vamos a abrir, está en el programa de after effects Aquí ya lo tengo abierto Y de inicio vamos a tener del lado izquierdo estas carpetitas Transición 1, transición 2, 3, 4 y otras 4 transiciones en la parte de abajo Está bien fácil, vamos a editarlas Yo por ejemplo voy a editar la transición número 4 En todas tenemos exactamente lo mismo Tenemos 3 carpetas La carpeta de edit, la carpeta de final y la carpeta de assets Si yo abro la 2 es exactamente lo mismo Para que la que quieran editar ustedes Lo editen de una manera bien sencilla Yo voy a abrir la que dice final Y le voy a dar doble clic aquí donde dice transición 4 Para que vean como es que se va a previsualizar Miren aquí estos cuadritos Es que quiere decir que es transparente ese fondo Va a entrar lo blanco, lo rojo, lo gris Y este se supone que es el logo Y luego va a salir otra vez blanco, rojo y transparente Vamos a cambiar primero que nada el logo ¿Cómo se cambia el logo? Vamos a irnos a donde dice assets Dentro de la transición obviamente Recuerden que estamos en la transición 4 Luego nos vamos a la carpeta de assets Y le vamos a dar donde dice circle logo Le vamos a dar un clic derecho Y donde dice reemplazar material de archivo Lo vamos a cambiar por un archivo Vamos a buscar nuestro logo Es importante decirles que tiene que tener transparencia alrededor Y también tiene que estar en un tamaño de 1080 x 1080 Lo vamos a importar Y en automático ya se nos cambió nuestro logo Miren se ve bien bonito Ahora vamos a cambiarle los colores Esto es bien sencillo gente Nada más no se me hagan bolas Vamos a irnos aquí donde dice edit Le vamos a dar doble clic en donde dice transición 4 controls Esto es exactamente en todas Si yo abro la de edit en la transición 2 También tiene esa ok Vamos a irnos a la transición 4 en la carpeta de edit En transición 4 control Doble clic Y nos abre otras pestañitas aquí en la parte de abajo Le vamos a dar un clic en donde está lo blanco Y ahora le vamos a dar aquí arriba donde dice controles de efectos Le damos un clic Y ya vamos a poder cambiar los colores Es bien fácil Ok Vamos a cambiar el rojo Yo lo voy a cambiar por un casi rosado Ok Ese me gusta Y el blanco lo voy a cambiar por un morado Que son los colores pues más o menos de mi stream que yo utilizo Ese aceptar Y el gris lo voy a cambiar por blanco Ahí así de sencillo Ahora nos regresamos aquí donde dice transición 4 Le damos clic Y ya está Ya está creada nuestra transición con logo Que bonito Ahora para exportarla es bien sencillo Le vamos a dar aquí en donde dice composición Añadir a cola de procesamiento Y nos dice aquí abajo como la queremos procesar Le vamos a dar donde dice módulo de salida sin pérdida Le damos clic en sin pérdida Y vamos a darle clic en donde dice formato Vamos a seleccionar el formato quicktime Y también en donde dice canales Vamos a seleccionar el canal RGB más alfa Para que tenga transparencia Porque si no, no va Se va a ver negro Se va a ver negra la transición Y no se va a ver bonita Le damos en aceptar Y ahora en la salida Donde dice transición 4 Le vamos a cambiar el nombre Le damos clic Seleccionamos a donde queremos exportarla Yo la voy a exportar al escritorio Y lo voy a dejar como transición 4 Ahora le vamos a dar en procesar Aquí en la parte derecha Esperamos a que se procese Y va a estar listo nuestra transición Ahí está Hace un sonidito de que ya está exportada Nos salimos del programa Yo no lo voy a guardar Para que pues ustedes no tengan esta transición Porque va a estar raro Que ustedes tengan una transición mía Pero bueno Nos salimos al escritorio Y les quiero enseñar En donde está Ah la bestia Aquí está Les quiero enseñar cuánto pesa Pesa nada más y nada menos Que 64 MB Esto es muchísimo para nuestro OBS ¿Por qué es mucho? Porque imagínense Ustedes están haciendo una transmisión en vivo Es como estar subiendo En un segundo 64 MB A internet Y que lo vea toda la gente Entonces te va a petar el stream Lo tenemos que bajar De tamaño ¿Y cómo se baja de tamaño? Pues bueno Aquí en esta carpeta Que yo te dejé Te dejé el convertidor Se llama webmconverter Está bien fácil Le damos doble clic Vamos a seleccionar Aquí donde dice browse Vamos a buscar nuestro archivo Que se llama transición 4 Aquí Abrir Y nos dice A donde lo queremos exportar Le damos en buscar Eligen la carpeta Yo lo voy a elegir aquí mismo En el escritorio Le damos en Bueno Elegimos el escritorio Y le damos en convertir Ya no movemos nada De aquí abajo Le damos convertir Y esto si se va a tardar Como 2 o 3 minutos Más o menos Hay que ser pacientes Pero de verdad Es que vale totalmente la pena Listo Una vez que terminó De convertirse Tenemos este botón disponible Y esta palomita Que dice Reproducir el resultado Yo no lo voy a reproducir Ya nada más Lo voy a encerrar Cerramos el programa Y como podemos ver Ya la transición La tenemos de este lado Se supone que está En el escritorio Déjenme buscarla Porque tengo muchas cosas Aquí están Fíjense Están Esta comparación De estas dos transiciones Vamos a ver Clic derecho Propiedades Y como pueden ver Esta pesa 64 GB Que es la más pesada Vamos a reproducir Vamos a ver la otra Esta de aquí Cuánto pesa Esta pesa Nada más y nada menos Que 253 KB Muy considerable ¿No? Muy considerable La conversión Muy bonita Ahora vámonos A nuestro programa De OBS Ya lo tenemos aquí Ya está el OBS ¿Cómo agregamos La transición? La transición Se agrega En donde dice Transiciones 3D escena Vamos a darle Un clic aquí Y vamos a agregar Una que dice Agregar Stinger ¿Ok? Agregar Stinger Le damos un clic Y vamos a cambiarle El nombre Por el que ustedes quieran Yo le voy a poner Logo Para que se diferencie Y vamos a examinar Vamos a buscar En donde tenemos El archivo Yo lo tengo En el escritorio Y se llama Transición 4 Recuerden que es la que Pese menos La que pesa 254 GB Y digo Megas Y tiene formato Web M ¿Ok? Abrir Y listo Ya tenemos aquí Nuestra transición Nada más que si yo le doy En aceptar Chequen lo que pasa ¿Ok? Si yo me cambio de escena Va a cambiar primero La escena Y luego va a entrar El logo Fíjense Ahí cambió Y luego entra el logo Y luego aquí cambia Y luego entra el logo Así que para eso Hay que darle en el engrane En propiedades Y cambiar el punto de transición Por uno que nos convenga Yo lo he probado Y nos conviene El de 750 Pero puede variar En cada uno de ustedes Así que yo lo voy a dejar En 750 Aceptar Y vamos a ver Que tal funciona Le doy clic Entra la transición Y ya estamos En la carpeta En la escena del juego Ahora si le doy clic aquí Entra la transición Y ya estamos En otra escena Y se ve muy bonito Ahora ¿Qué pasa Para los que tienen Que no tienen el programa Y quieren agregar Pues también su transición Es bien fácil Van a hacer exactamente lo mismo Van a irse A la carpeta De transiciones Que yo les dejé A transiciones creadas Y van a tener Muchísimas Muchísimas transiciones De verdad Yo voy a elegir Esta que dice Transición 3 Pero pueden elegir Ustedes la que quieran La van a abrir Aceptar Igual Ponen el punto De transición Que más les convenga Y le dan En aceptar Y ahora si Vamos a probarla Ahí está Ahí está La transición Y listo Que bonito De verdad Se ve muy bonita La transición Vean Nada más Ahí está Perfecto Perfecto A mi me encantó Me encantó Esto Ojalá que este tutorial Les haya servido Lo traté de hacer Lo más sencillo posible Para que ustedes Me entendieran Para que puedan Tener aquí Sus transiciones Estas transiciones También se pueden Agregar A Streamlabs OBS Como Stinger Así que Ustedes vayan a agregarlas Yo no los voy a enseñar Como porque ya voy a empezar A meterme A OBS Studio Para enseñarles De manera más profesional Como se hacen Todas las cosas Así que Espero que este video Te haya gustado Suscríbete Si no estás Suscribo Suscríbete Si no estás suscrito Deja tu like Y deja un comentario Para que me digas Que más quieres saber Acerca de las transmisiones En vivo Nos vemos en un siguiente video Bye Bye En el chat En el chat Por favor Canjé Alguien canjé Cámara fail Por favor Canjé Cámara fail No 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 Valió queso Valió queso Valió queso Totalmente No 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 No